Presentamos el editorial hoy titulado no cogen cabeza de seguir los ciudadanos descuidando las medidas de prevención y continuar bajando la guardia en el cumplimiento de las disposiciones que establecen obligatorio mostrar la tarjeta de vacunación para entrar a lugares colectivos a partir del 1 de diciembre se pondrán nuevos controles frente al COVID-19. La advertencia la hace el ministro de salud pública Daniel Rivera al reconocer que hay lugares que han descuidado el cumplimiento de la resolución ministerial a pesar de que se había flexibilizado dando la oportunidad de entrada a los que tenían una sola dosis aplicada. Señala que a partir del primer día de diciembre se empezará a exigir las dos dosis para ingresar a los lugares colectivos y se agregarán nuevos controles lo cual es penoso porque los casos de gravedad y muerte siguen siendo los de no vacunados aunque la población está acudiendo a vacunarse todavía falta casi un millón de ciudadanos para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño si no se completa la cifra antes tendríamos un diciembre con nuevas restricciones quien sabe si con toque de queda porque estamos inmersos en la cuarta ola y la gente aún contagiada sigue jugando dominó como si nada lamentablemente muchos dominicanos son como el equipo que no cogen cabeza hasta el próximo comentario